Reunido en Oviedo el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018, integrado por José Ballestero Rey, Blanca Berasátegui, Luis Alberto de Cuenca, Lola Larumbe Doral, Antonio Lucas, Ángeles Mora, Leonardo Padura, Laura Revuelta Sanjurjo, Carmen Riera, Fernando Rodríguez Lafuente, Ana Santos, Sergio Vila San Juan, Juan Villoro, presidido por Darío Villanueva y actuando como secretario José Luis García Delgado, acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018. La reconocida escritora francesa de novelas policíacas Fred Vargas fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018, destacando en su obra narrativa la originalidad de sus tramas y la ironía con la que describe a sus personajes. Asimismo, la profunda carga cultural y la desbordante imaginación que abre al lector horizontes literarios inéditos. El jurado encargado de conceder el premio, en el que se incluyó al escritor mexicano Juan Villoro, resaltó que, formada como arqueosóloga, Fred Vargas entiende la sociedad como un misterio y complejo ecosistema. Señaló que su escritura combina la intriga, la acción y la reflexión con un ritmo que recuerda la musicalidad característica de la buena prosa en francés. Frédéric Andoen-Rousseau nació en París el 7 de junio de 1957. Conocida por el seudónimo Fred Vargas, es una escritora, arqueosóloga y medievalista francesa, autora de novelas policíacas, hija del escritor Philippe Audon, surrealista amigo de Breton. Tiene una hermana gemela pintora y su hermano es el historiador Stéphane Audon-Rousseau. Fred Vargas escribió su primera novela policiaca, Los que van a morir te saludan, a la mitad de los 80, en paralelo con su trabajo en una excavación arqueológica en Nieves. Con ella ganó el Festival de Coñac. La principal serie de novelas de Vargas y la que le ha dado mayor éxito es la del comisario Jean-Baptiste Ademberg. Ha publicado también otras novelas sin este personaje y algunas obras de no ficción. Notimex.